Hay una que cerrido, yo viví en su ranchito al cantar de una paloma Muchas veces la he visto volando bajitita, como por el canto se inclina aquella loma Palomita es tan orgullo de mi región, por ahí me van contando que ahora se llamó Hay un caminito que ahora por el rosal, lleva su sonrío que me hace ver de ser Mira el cariñito, te quiero conquistar, te gusta su lado, yo tengo que volver Yo tengo que volver a buscar su corazón, yo tengo que volver, estoy loco de amor Yo tengo que volver a buscar su corazón, yo tengo que volver, estoy loco de amor